Buenas tardes a todos, me es grato presentar nuestra tesis titulada Relaciones de la Composición Corporal y los Trastornos de la Conducta Alimentaria en Adolescentes de la Institución Educativa 80891-2022 Como ponentes, Luis Ángel Conglozano y quien les habla, Villanueva César Cáceres Antonio Como asesor, el doctor Jorge Luis Díaz Ortega Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas que alteran los comportamientos alimenticios de un individuo o influye directamente en la salud mental, así también como en la composición corporal del mismo Los trastornos de la conducta alimentaria logra mayor plenitud en provincias como Lima y Callao en donde se reporta hasta un 6%, dentro del cual el sexo femenino representa el 71% y el masculino el 29% La DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales dilucida que las mujeres son las que tienen mayor prevalencia con respecto a la anorexia nerviosa representando un 4% y de la plena nerviosa hasta un 2% Es por eso que nos planteamos la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación que existe entre la composición corporal y los riesgos de trastorno alimentario en alumnos adolescentes? Como objetivo se planteó determinar la relación de la composición corporal con los riesgos de trastorno de conducta alimentaria en alumnos adolescentes a partir de la evaluación de los riesgos de trastornos alimenticios y la composición a partir de la masa muscular, la masa grasa visceral y masa ósea de los adolescentes La investigación fue de diseño experimental de acorde transversal correlacional y el tipo de estudio fue básico, de nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo Las técnicas que se utilizaron fue la encuesta para la variable riesgo de trastorno de conducta alimentaria la cual como instrumento se utilizó el test de actitudes alimentarias 26 el cual fue desarrollado por Gartner y Garfield y para la variable de la composición corporal se utilizó un bioimpedanciómetro OMROM modelo HBF 514 La población de la investigación estuvo constituida por 231 estudiantes del nivel secundario que con la fórmula de la población finita se determinó en una muestra de 145 estudiantes El muestreo fue probabilístico aleatorio estratificado ya que los alumnos de primero y segundo grado no cumplieron con ciertos criterios de inclusión y por lo cual fueron excluidos utilizando solo como grupo de estudios a los grados tercero, cuarto y quinto Se encontró que la mayoría de los alumnos adolescentes no presentaron riesgo de trastorno de conducta alimentaria pero también datos relevantes en los resultados se encontró que la asociación entre las variables en el total de adolescentes no fue significativa Sin embargo, hicimos el estudio por grado de secundaria encontrando de esta manera puntual que en el cuarto grado de secundaria sí se encontró una relación entre el riesgo de trastorno de conducta alimentaria con el IMC y la grasa visceral lo que nos indica que deberíamos tener en cuenta que los monitoreos deben ser estratificados y no de manera total ¿Por qué? Porque de esta manera interdisciplinaria entre las especialidades de nutrición y psicología podemos evitar este tipo de problemas o que estos desencadenen en un trastorno de conducta alimentaria en un futuro, en los diferentes grados o diferentes edades Muchas gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.